Yo te digo que, tal como es Elon Musk, que estaba más zumbado que yo, creo que él no... Bueno, a todo el mundo le puede pasar un accidente, le puede pasar cualquier cosa. Creo que tiene 52 años. Yo no creo que él quiera morirse sin haber intentado ir a Marte. Estoy convencido. Más, hay gente muy... Creo que incluso Bill Gates dice que está loco, solo habla de ir a Marte. Como el tío que solo te habla de un tema, por lo mismo, habla de ir a Marte. Está obsesionado con ir a Marte. Entonces, yo tengo la convicción que él probablemente en los próximos 20 años va a querer que esa misión ya inicie. Eso significa que antes de la década de los 40, más o menos, veremos el inicio de esa misión. Tengo la convicción personal. Ya, puede ser que lo intente. El tema es, y eso no depende de Elon Musk, claro, es si el motor de este que te digo yo, si, bueno, un motor, digamos, novetoso, no aparece en ese tiempo, te tienes que ir al tipo de misiones que hemos hablado. Claro, pero tú nos has dicho que la misión de la NASA ya se puede hacer simplemente se alarga 7 años. Sí, esa misión es larguísima, es un tostón de misión y viablemente eso podría, y está en el horizonte de Artemis, o sea, una vez hecho todo lo que haya que hacer en la Luna, el horizonte de Artemis es hacer eso para Marte. Pero claro, esto es un horizonte de estos que siempre, es como la parada esa de dentro de 30 años o de 20 años estaremos aquí. Y luego cuando llega y ya faltan solo 10, dicen, no, no, pero es 20 a partir de, ¿sabes? Y van moviendo la portería temporal todo el tiempo, entonces yo no sé esto, por eso digo que los años que están poniendo aquí, pues bueno, esto es, es que a nivel de presupuesto, de coste, te digo estimaciones de lo que, en realidad aquí... Y no es por favor eso, ¿cuánto, todas estas misiones, nos has dado aquí 4 o 5 posibilidades, ¿cuánto dinero estamos hablando? Claro, las misiones estas, en teoría, todas las estimaciones se han hecho sobre los enfoques 1 y 2, ¿vale? Fundamentalmente. Porque son los dos realistas, digamos, los que... 4 posibilidades que en verdad manejan la ingeniería aeroespacial en el mundo, eso sí. Claro, la NASA ha hecho su estimación y dio un rango enorme, de 80.000 a 450.000 millones. Yo siempre digo, ponte en la banda alta. ¿Sabéis el dinero que es eso? Eso es la mitad prácticamente, o un tercio, es un tercio del PIB español. Eso es una locura, 400.000 millones. Claro, luego otros han dado cifras más bajas, de 100 a 150.000, pero yo creo que son muy optimistas, porque eso son cifras, yo creo, de campaña lunar. Mucha gente se tiene que suscribir a Twitter, ¿eh? Para que saque Elon Musk 400.000 millones, ¿eh? Claro, lo que pasa es que SpaceX dan cifras más bajas, ellos creen que lo pueden hacer con mucho menos, pero... Yo creo que soy muy escéptico, yo creo que... También hay que tener en cuenta una cosa, y es que SpaceX no deja de ser una empresa, también quieren vender, tienen que vender que tienen el... Que están cerca, que lo pueden... Es como... Es parte, ¿no? Ese marketing de estamos cerca de hacer la misión a Marte, y al final es una especie de zanahoria, ¿no? Pero date cuenta de todos los retos que hay, que hemos hablado, que son complicadísimos, y que eso no creo que tampoco sea una cosa, personalmente creo, ¿eh? Que dependa... Que Elon Musk pueda resolver el solo. Es decir, entiendo que es un tipo con mucha pasta, con una empresa de la hostia... ¿Tú crees... Perdón, ¿tú crees que es realista que el ser humano llegue en nuestro tiempo de vida? Vamos a esperar que... Vamos, creo que la edad media en esta comunidad es gente que está entre los 30 y los 50. Habrá gente que dirá, yo tengo 62. Gente que dirá, yo tengo 25. Sí, pero la edad media es entre 30 y 50. Vamos a asumir, gente, la edad media son 40 años. Ya. Les queda 45 años de vida, 50 años de vida. ¿Tú crees que vamos a ver, van a ver, cómo llega la humanidad a Marte? Yo creo que no, sinceramente. ¡Uf! Creo que no lo vamos a ver. No me lo esperaba eso que iba... No me esperaba que ibas a decir eso. Y de hecho, te digo una cosa. La posibilidad que viera de que llegáramos es lo que te he comentado antes. Es decir, igual, si en ese plazo, que esto es una cosa que es un imponderable, pero si se logran desarrollar un motor capaz de acortar el tiempo de viaje lo suficiente... Claro, es que ese tipo de saltos nunca sabes cuándo van a ocurrir. Si eso ocurre, sí veo una misión, lo que he dicho, una misión que aquí he comentado en el canal, de sacarse la chorra. Sí, es tipo de ir rapidito, hacer el hito, porque es fantástico. Es como, ¿por qué se fue a la Everest? ¿Por qué alguien fue a la Everest? Pues mira, porque había que ir ahí y era... Porque podía. ¿Por qué fue? Porque podía. Porque podía, exactamente. Y no le aportaba nada. Pero bueno, lo puedes hacer y volver en un tiempo relativamente viable. Entonces esto, si consigue acortarse la misión a menos de un año, yo creo que la cosa empieza a ser... Y creo que se haría al final. Porque sería algo que habría naciones que le querrían meter un poco. Y además los costes también se recortarían muchísimo. Claro, es que gran parte de por qué cuesta tanto la misión es porque son un montón de años haciendo misiones y de preparación y de no sé qué. Y si tú puedes ir rápido y volver. Pero claro, esto, yo no sé si esto se va a desarrollar en nuestro tiempo de vida. Ese tipo de propulsión más avanzada. Si nos estamos con tipo de propulsión química, es que lo veo muy mal. Y ya sé que dices, no te lo esperabas, pero es que cuando le he dado... Yo al principio pensaba más que sí hace tiempo. Pero conforme más mirando y mirando y mirando y leyendo sobre el tema y viendo... Es que le vas viendo pegas a todo. Le vas viendo muchas pegas y muy grandes. Y luego además estoy viendo que por otra parte lo que mejora y no deja de mejorar es los sistemas de autónomos. Entonces piensas, bueno, es que a lo mejor... No sé si va a tener... Pero bueno, no sé si las cosas estas, digamos... Al final esto para verlo en nuestra vida sería antes de 2050, ¿no? Pusiéramos, ¿no? Bueno, si entre 2030 y 2040... Por tener en cuenta que... Sí, bueno, 2050... No, yo creo que... Antes de 2050. Calculamos lo que ha ocurrido desde los años 40 a la actualidad, que cada década se ganan matemáticamente dos años de esperanza de vida. Porque el techo, además del ser humano, más o menos del techo genético, está sobre los 100-120. Podríamos decir que quedan algunas décadas para que se continúe llegando a ese techo genético. Podríamos decir que dentro de tres décadas son seis años más. Prácticamente serían 90 años, 50 años... Bueno, serían 2070. Probablemente 2070. Pero bueno, da igual. Vamos a dar... Yo he considerado 2050, ¿no? Como hasta mediados de siglo, ¿no? Es decir, si hasta mediados de siglo... Yo creo que... A ver, te digo una cosa. Sí que es verdad que es... También hay otro factor y es que la Luna sí creo que se va a ir y mucho antes de lo que la gente piensa. Ah, ¿tú crees que se va a volver a la Luna? Sí, ya te lo he comentado antes. Sí, sí, lo hemos comentado, pero no hemos comentado como posibilidad real, ¿no? Sí, sí, bueno. El programa Artemis está aprobado y está funcionando. La otra cosa es que los plazos se cumplan, pero eso también la China está indigresada y va a tener un lanzador en larga marcha número 9, creo que va a ser... Este va a ser también casi tan tocho como el de Starship y no lo hacen porque sí, lo hacen porque también quieren poner un chino en la Luna, ¿no? O sea, clarísimamente. Y probablemente algo más, ¿no? Pero el tema es... Claro, a la Luna lo vamos a ver, es factible, es mucho más parato, pero es que además esto de la Luna va a producir una cosa que probablemente disuada de ir a Marte, es que la Luna, si eso funciona, si el ir a la Luna funciona, la paradoja va a ser que se van a chupar los recursos de las agencias. Entonces, a corto plazo, va a ser más interesante desarrollar bien la base lunar o lo que coño se haga en la Luna, que no ponerse a gastar de repente, hemos ido a la Luna y luego corriendo a Marte. No tiene mucho sentido, es decir, lo primero es establecerte bien en la Luna, hacer algo bien en la Luna y luego igual, como dicen, a lo mejor una vez tengas en la Luna algo bien preparado, pues puedes plantearte el viaje a Marte incluso desde la Luna, es decir, partiendo la salida. Pero sí que te piensas una cosa y es que, pero bueno, sí, sí, es un poco, ya te digo, esto es la diferencia de cómo lo veo. Ahora mismo veo la Luna como factible en el horizonte, en un horizonte corto, en nuestras vidas. Sí, perfectamente. Mira, te voy a preguntar algo, aquí ya me voy a jugar el triplazo, voy a jugar el triplazo desde centro de la cancha a la desesperada en el último segundo, tipo Luka Doncic, para empatar el partido, no, para ganar el partido. Venga, va. ¿Te a reformar, Marte? Claro, vale. Ir colocando, por ejemplo, no sé si es posible, voy a decir algo que no sé si es una gilipollezco, perdón, ¿eh? Invernaderos, para que crezcan plantas, ir colocando, no sé, supongo que se podrá producir agua con energía, puedes producir agua, placas solares que te puedan producir la energía para con esas placas solares poder producir agua, con lo cual, regar esas plantas que van a estar en invernaderos, donde tienen un ecosistema determinado. lo típico de toda la ciencia ficción. Terraformar, Marte. Claro. ¿Qué opinas de eso? De hecho, eso podría ser interesante, hipotéticamente, si tuviéramos una robótica muy avanzada, la terraformación podría hacerse de forma remota y robótica. Es decir, la gracia podría ser primero terraformarlo y luego, si acaso, ir. Es decir, dejar que las máquinas lo vayan adaptando durante un siglo si hace falta y tú sabes que... Crear la atmósfera con las plantas... Que te lo vayan creando todo, te lo vayan arreglando, te dejen el jardincito hecho y es lo que he dicho, es la precolonización robótica, o sea, eso, pero a gran escala. O sea, pues sí, es decir, a ver, no creo que la tecnología actual ahora nos dé para eso, obviamente, no, pero es algo que podríamos imaginarlo y no es descartable que en algún momento eso, con recursos suficientes, la humanidad pueda planteárselo. Si bien es cierto que bueno, sí, pero bueno, sí, sí, es una opción, es la preparación de una colonización de verdad, o sea, decir, bueno, pues lo voy a terraformar y cuando ya sea un planeta de puta madre, entonces llamando a la gente. Claro, ¿cuánto estamos, estaríamos hablando de cuánto? Un siglo, un siglo, un siglo y probablemente más. Claro, es ir haciendo, ¿sabes? Es ya lo vas haciendo, dejas que las máquinas hagan, pero incluso es que a ver, si tú tienes máquinas que además ellas son autónomas y pueden fabricarse sus cosas allí, hay que tener en cuenta que las tecnologías de las máquinas autónomas, de la inteligencia artificial está avanzando muy rápidamente y podemos... Esa es una de las innovaciones. Claro. La de la inteligencia artificial es impresionante. Podemos imaginarnos, ¿no? Que las máquinas lo hagan a corto plazo, yo lo veo para los robots, sí, lo veo de puta madre, para mandar ahí robots de todo tipo y que vayan las cosas por nosotros que haríamos de forma autónoma porque lo necesitan, porque aquí no puedes, a diferencia de la luna, que tú puedes tener una comunicación fluida, ahí no hay comunicación fluida, pero bueno. De todas maneras, si hablamos de terraformar, igual es mejor también, igual son interesantes también otros sitios, pero bueno, eso también. ¿Se podría terraformar la luna o no? No, la luna ya es más jodida. La luna... Es que es demasiado pequeño, como... Es demasiado pequeño como para retener una atmósfera. Entonces, la luna lo que pasa es que una de las cosas que... De la virtud de la luna al estar cerquita es que tú puedes tener una... Puedes plantearte una... Por lo que comentaba, Puedes plantearte que haya una base permanente. No es lo mismo... Una base permanente en la luna. Claro, pero no es lo mismo porque hay que entender que hay dos conceptos que son distintos. No es lo mismo una presencia humana permanente que humanos viviendo permanentemente. No es lo mismo, ¿lo ves? Y la luna puede conseguirlo primero, pero en Marte o vives permanentemente o no tiene sentido porque... Es decir, no puedes hacer rotación rápida de la gente ahí... Bueno, al menos no con la... Estamos hablando con la propulsión actual, etcétera, pero hipotéticamente incluso con una propulsión más o menos lenta a corto plazo no vas a poder. En la luna tú podrías tener como en las plataformas petrolíferas o en Antártida hay bases, hay presencia permanente, pero no vive nadie permanentemente. Entonces, podríamos tener bases así que estuvieran operadas por operarios, trabajadores, que les pagaran un pastizal y ya está, hicieran las labores estas de gasolineras de lo que tuvieran que hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!